Llegó finalmente el día donde se les entrega la posesión del terreno a través del contrato y bueno, ustedes ya saben todo lo que fue, pero está bueno también que la gente que no conoce cómo fue todo el sistema de inscripción, selección por la cantidad de años en Pinamar ustedes se ven entre ustedes y saben que somos gente de más de 30, 40 años acá en Pinamar es una alegría para todos nosotros esto es parte del plan familia propietaria sus lotes tienen 250 metros cuadrados y a partir de este momento ya pueden presentar planos e empezar a construir sus viviendas Muy bien Fer, buen laburo Estamos entregando lotes a familias que tienen más de 35 años en Pinamar segunda, tercera generación de pinamarenses haciendo un poquito de historia, entre comillas, muy rápido es que desde el año 2001 al 2015 en Pinamar no hubo ninguna política de vivienda recordemos que la última política de vivienda que había habido había sido la del 2001 las famosas viviendas de los duplex de la zona duplex de Pinamar que nos han hecho famosos a los pinamarenses Pinamar creció mucho, creció mucho poblacionalmente muchas familias que vinieron a vivir y bueno, recién en 2015 se pudo empezar a trabajar con un plan de vivienda que bueno, lo han encarado tanto Fernando como Fabián Rivero y la verdad que ha dado muy lindos resultados no solamente por la posibilidad en este caso de hacer entrega de lotes sino también por la regularización dominial de un montón de situaciones que ya estamos llegando a las 500 escrituras sociales algunos lotes van a estar ubicados en un lugar donde antes estaba la Palangana que era un asentamiento y que hoy es un médano con árboles y que le va a dar lugar para que un montón de familias pinamarenses puedan acceder a tierra que antes estaba usurpada y también es un voto de confianza el pinamarense que está desde hace 34 años esperando pero que no le ha tocado en esta ocasión por este tema del ranking que hemos tratado de hacer entre la antigüedad como familia pinamarense junto a los hijos y después las posibilidades de pagarlo como intendente lo que quiero es felicitarlos pero también pedirles disculpas en nombre de la Municipalidad de Pinamar por todo lo que han tenido que esperar todas estas décadas, todos estos años de espera que han valido la pena pero que también es redoblar el esfuerzo para seguir trabajando más que nunca habiendo sido reelectos en este caso, teniendo 4 años más para que no vuelva a pasar nunca más en Pinamar que tengamos que esperar 15 años para que haya una política de vivienda Felicitaciones, felices adjudicatarios de un lote una alegría me imagino difícil de expresar pero le pedimos que le expresen en palabras ¿Cómo lo están viviendo? Bien, sí, el sueño de toda la vida y que sin este plan no hubiese sido posible porque la verdad que trabajamos los dos todo el año pero es imposible llegar a un lote de una forma normal y gracias al plan de familia propietaria podemos tener nuestro lote ¿Cuántos años de espera? Y son muchos, muchos años más de 30 y acá trabajando, armándola y bueno, como decía mi señora estamos muy felices gracias a Fernando, al intendente que nos han dado la posibilidad y bueno, para construir y meterle para adelante muy felices por haber tenido la situación esta Bueno, me imagino que le emociones mucho pero uno ya viene arbolito para diseñar ¿Ya está el plano, el esquema de la casa ya está pensado? No, no, todavía no pensamos todavía como la idea es, bueno, trabajar bien la temporada y ver qué se puede hacer todavía no cabemos Bueno, ya saben puntualmente cuál es el lote de ustedes Sí, sí, estamos acá sobre Praga nosotros entre España y Catamarca el lote 17 así que sí, como decía mi esposa estamos muy contentos y de a poquito viste que está todo difícil la situación pero bueno, le vamos a poner una buena temporada laburarla y ir construyendo de a poquito para tenerlo nuestro